Evangelio de hoy, jueves 30 de junio del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, baseemos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. La fe de aquellos hombres. Jesús reconoce que los hombres que llevan al paralítico, profesan una gran fe. Tienen la confianza de que en él, encontrarán la sanación de su ser querido. De esta manera debemos acercarnos nosotros al Señor. Con la seguridad de que nos concederá lo que necesitamos, ya sea para nuestro bien o de alguno de nuestros semejantes. Cristo siempre atiende nuestras súplicas y busca liberarnos de los tormentos que nos causan desesperación o tristeza. El evangelista deja de manifiesto que la fe es la que permite actuar a Dios sobre los hombres. El esmero y la preocupación por los otros es un acto que Cristo aprecia y no lo deja sin recompensa. Es bueno resaltar el trabajo de muchas personas que se esfuerzan por ayudar a los demás. Aquellos que cuidan a los enfermos, el hijo o la hija que se desvive por sus padres ancianos. Hombres y mujeres que sacrifican muchas veces sus propias vidas para dedicarse al cuidado de sus seres queridos. Todo acto de bondad es contado como riqueza celestial. Entre más obras de caridad hagamos de corazón, más grande será nuestro tesoro acumulado. No dejemos de hacer por los demás lo que consideremos necesario. Sin fijarnos en lo que digan los demás, mucho menos en que no tendrán cómo pagarnos el favor. Lo importante es servir, es ser oportunos con nuestra ayuda, fijando nuestra mirada siempre al cielo. En este segundo punto, reflexionemos en esta frase del evangelio. Se te perdonan tus pecados. Es posible que el paralítico no tuviera tanta fe. Sin embargo, Jesús decide actuar en él en nombre de la fe de sus amigos. Muchas veces nosotros dudamos del poder de Jesucristo. Nos hace falta confianza e iniciativa para dirigirnos a él y ponerle nuestra vida en sus manos. Cristo nunca ignora a los que piden con fe. Por eso se dirige al hombre enfermo y le afirma que le quedan perdonados sus pecados. Aunque para muchos a simple vista, este paralítico necesitaba la sanación de su cuerpo Para Jesús resultó más necesario sanar primero su alma. Es que el pecado se encarga de enfermarnos de parálisis, de ceguera y sordera espiritual. Enfermedades del alma que nos impiden caminar por el camino del bien. Nos impiden escuchar la palabra de Dios y mirar sus obras maravillosas en nuestras vidas. El pecado esclaviza al hombre y hace que sea parte de las cosas de Dios. Impidiéndole cumplimiento de los mandatos del Señor. Se puede ver en nuestra sociedad como la maldad se ha apoderado de muchas personas. Pues han dedicado su vida a la perdición, al vicio, al robo y a la violencia. Por eso fue que Cristo vino a la tierra a traernos la luz para que alumbrara nuestra oscuridad pecaminosa Y a traernos la salvación de nuestra alma. Es que no hay nada más grave que la enfermedad del pecado. Acudamos a Cristo con fe para que sane cada rinconcito de nuestra alma. Para que limpie toda inmoralidad que haya en ella. En este tercer punto, reflexionemos sobre lo que pensaron algunos escribas. Estos hombres al escuchar que Jesús le perdonaba los pecados al paralítico, mentalmente lo acusaban de blasfemo. Según ellos, no tenía derecho a perdonar, pues solo a Dios le corresponde la absolución de los pecados. Esto suena parecido a lo que dicen hoy día. Hemos escuchado a muchos hablar mal de los sacerdotes y negar el poder que tienen para perdonar los pecados en nombre de la Santísima Trinidad. Es común escucharles decir que prefieren arrepentirse y pedir perdón a Dios solos en lugar de arrodillarse ante otro pecador. Los escribas criticaban a Cristo porque no creían que Él realmente era el Hijo del Altísimo. Muchas personas critican a los sacerdotes, obispos y hasta al Papa porque no creen que realmente Jesús les ha conferido el poder de sanar el alma de todos aquellos que se sientan pecadores. Es que no se puede creer sin conocer a Jesucristo. No se puede confiar sin la gracia de Dios en nuestra vida. Jesús siempre les mostró a las personas que su poder venía de su Padre Celestial y sus obras siempre fueron grandes y maravillosas. Muchas veces le damos prioridad a nuestras enfermedades físicas y le pedimos constantemente por nuestra sanación. Sin embargo, hoy el Señor nos enseña que la sanación interior tiene mayor valor, pues ésta nos permite sanar nuestra arrogancia, nuestro egoísmo e incredulidad. Acerquémonos humildemente al sacramento de la reconciliación. Confesemos nuestros pecados ante el Sacerdote y sanemos nuestra alma porque es Cristo mismo quien perdona nuestras culpas. En este cuarto punto, reflexionemos en esta frase, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús les demuestra a los escribas su poder, pero no por ser presunción, sino para que se den cuenta que para el Hijo de Dios no hay nada imposible. Por eso, luego de perdonar los pecados del paralítico, lo envía caminando a su casa. Él tiene el poder en la tierra y en el cielo. Puede traer a nuestra vida lluvia de bendiciones si así se lo pedimos. Nada más démonos cuenta que aún con nuestra infidelidad nos demuestra su amor. ¿Qué será si le correspondemos como fieles discípulos? El hombre con parálisis no era muy creyente. Sin embargo, Cristo le sanó el alma y el cuerpo. Es posible que no nos alcancemos a imaginar el gozo de este hombre al verse caminando y con su interior lleno de paz. Ni decir la alegría de sus amigos al verlo con la camilla al costado después de haber estado en ella por muchos años. El Señor Jesús nunca desaprovechó la oportunidad de glorificar a su Padre Dios con sus obras. Sería bueno que nosotros también hiciéramos lo mismo. Lo honráramos con nuestra caridad, con abundante amor por los débiles y con el servicio desinteresado a los demás. Finalmente, es preciso decir que Cristo ha dejado el sacramento de la reconciliación como único medio para sanar y limpiar nuestra alma del pecado totalmente. Ahora, cuestionémonos profundamente para analizar nuestra propia situación, confrontándonos con la palabra de Dios. ¿He llegado a interceder por los demás ante Cristo? ¿Creo en el sacramento de la confesión? ¿Desconfío permanentemente de los demás? ¿De qué manera glorifico a Dios? Oremos. Jesucristo misericordioso, te alabamos y te bendecimos por tu inmenso poder y tu infinita compasión. Te damos gracias por traer la paz a nuestra alma, por perdonar cada uno de nuestros muchos pecados. Te pedimos que abras nuestro corazón para creer en ti y desear nuestra salvación más que a nada. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.